¿Qué mal, qué mal hiciste que eras cien por ciento soltero? ¿Qué gran actor aceptaste? Eres mentiroso cualquiera ¡Primicia! ¡Esto es! ¡Los nuevos, nuevos! ¡Los más recientes sonidos mil! ¡Y los gana nuestra reina amazónica es el intrigoso! ¡Primicia! ¡Cin por ciento cualquiera se va de la canción! ¡Para mis sonidos en nuevo, Primaio Bamba! ¡Mejoramos tu visión hoy, Walter! ¡Salud, salud! ¡Sonidos así! ¡Tara punto! ¡Esta es una privicia! ¡Para ti, boyamba! ¡Salud, salud! ¡Para el pase! ¡Todo era muy bonito! ¡Todo era muy hermoso! 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 ¡Maldita sea tuya! ¡Estás comprometida! Me enamoré, maldita sé, tú estás comprometido Qué mal, qué mal me hiciste creer, era cien por ciento soñar Qué gran actor, resulta ser, eres mentiroso cualquiera Soy el chino de eso, así eres tú, eres mentiroso Este es mi canción, chino de esta audición es Para mis amigos en Nova Opti, Moyobama, mejoramos su visión La mejor óptica de estos mayos se llama Nova Opti Escúchalo, Moyobama, ahora Primicia, primicia, hey, hey, primicia, primicia, hey, hey Primicia, primicia, hey, hey, lo más reciente Es tu quinto aniversario, Monibar, salud, salud Todo era muy bonito, todo era muy hermoso Todo era que no se lo marchaba, la mejor manera Hasta que abrí los ojos, ni siquiera presentía Lo tuve sobre ti, la maldición me enamoré Me enamoré, maldita sé, tú ya estás comprometido Qué mal, qué mal, qué mal me hiciste creer Era 100% suerte, qué gran actor, resulta ser Eres mentiroso cualquiera Te enamoré, maldita sé, tú ya estás comprometido Te enamoré, maldita sé, tú ya estás comprometido Qué mal, qué mal me hiciste creer Era 100% suerte, qué gran actor, resulta ser Eres mentiroso cualquiera Eres mentiroso cualquiera Sonido de cinta Para foto Esta es una primicia para Fimo y Obata ahora Y nos vamos arriba Hey, hey, la palma que sube 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 Hey, hey, arriba por arriba Eres mentiroso cualquiera Y todos en uno, arriba Solo salvo un peru del superiorema Oye Lorenzo, venga ¡Eres mentiroso cualquiera! ¡Qué hermosa!